Así es, Daniel, buenas noches. En este momento nos encontramos en el aeropuerto Virubiro. Informarles que en un vuelo desde la ciudad de La Paz, 5 y 45 de la tarde, llegaron las vacunas procedentes desde este departamento para Santa Cruz de la Sierra. 38.500 vacunas son las que llegarían en total a este departamento. De momento, la información que tenemos es que solamente han llegado 9 cajas, faltarían 26 cajas. Estas van a llegar en un vuelo procedente también de la ciudad de La Paz a las 8 de la noche. Según la información que hemos obtenido de parte del SEDE, el departamento ha informado que estas vacunas van a ser llevadas inmediatamente hasta las fronteras, hablando de Puerto Suárez, Quijarro, San Matías y otros lugares, para poder realizar el cordón de epidemiología en este sector y así evitar más contagios y sobre todo que la variable de Brasil no pueda ingresar a territorio nacional. Es la información que hemos recibido en este momento. Estas cajas se encuentran en el BOA, en la parte de carga, y son trasladadas a la oficina de epidemiología para que luego sean llevadas a las diferentes fronteras. Allá hablamos de Puerto Suárez, Puerto Quijarro, San Matías y otros sectores. Es el informe que tenemos en este momento desde el aeropuerto Virubiru. Esperamos, según la información que nos han indicado a las 8 de la noche, llega el otro avión también procedente desde la ciudad de La Paz, con las otras 26 cajas en total. Llegarían a Santa Cruz 38.500 vacunas, sino par con el objetivo de poder vacunar a todas las personas y así evitar que se contagien con la enfermedad del coronavirus.